¿Qué tal curiosos? Bienvenidos nuevamente. Mientras seguimos esperando el nacimiento del próximo bebé de la realeza, el hijo entre Meghan Markle y el príncipe Harry, vemos como poco a poco va creciendo el adorable príncipe George Cambridge, su primo mayor y futuro rey. Y es que este dulce niño hace las delicias de todo el mundo, así que quédate con nosotros si quieres saber cómo es la infancia del tierno sucesor al trono de la familia británica. El pequeño príncipe George vino al mundo el 22 de julio de 2013 y como era de esperar, un enorme grupo de medios de comunicación esperaban en las afueras del hospital St. Mary para dar la bienvenida al futuro miembro de la familia real y que a todas luces heredará el trono británico algún día. Por primera vez en la historia, el nacimiento fue acompañado con piezas conmemorativas de la Casa de la Moneda de Gran Bretaña, Australia y Canadá. Las campanas de las abadías de Westminster y muchas otras sonaron anunciando la buena nueva. Por fin había llegado el nuevo heredero al trono. Poco después, fue bautizado con agua traída del río Jordán por el arzobispo de Canterbury en la capilla real del palacio St. James. Y es que es la primera vez en 119 años que se encontraban cuatro generaciones de la familia real sucesoras al trono. De hecho, no descartamos que lleguen a quinta si la reina Isabel sigue disfrutando de su particular salud de hierro. Con tan solo nueve meses de edad, el pequeño George comenzaría sus funciones reales y acompañaría a sus padres en lo que sería su primera visita oficial a Australia. El simpático George, a pesar de solo aparecer dos veces ante los medios, fue el centro de atención de todas las miradas. Incluso se pudo ver cómo el precioso bebé disfrutaba de una visita al zoo con toda su familia. Posteriormente, y viendo la enorme atención que tenía el pequeño, los padres declararon que querían conservar la privacidad del infante lo máximo posible, e insistían en que solo querían que George tuviera una vida normal. Por supuesto, estamos convencidos que salvo por el hecho de ser el heredero al trono y pasar toda su vida entre palacios y lujos millonarios va a ser como cualquier otro hijo de vecino. En la línea de las declaraciones de sus padres en agosto de 2015, el palacio de Kensington declaró que querían que todos los medios de comunicación se alejaran de George, ya que se había traspasado una línea y los paparazzis hacían todo lo posible para localizarlo y realizarle fotos. El pequeño empezó su preescolar en enero de 2016, en la escuela West Acre Montessori, que se encuentra muy cerca del palacio de la familia en Norfolk. Gracias a esto, se disparó la venta de casas en la zona, ya que todo el mundo parecía querer tener al joven heredero como vecino. En abril de ese mismo año, el joven principito tuvo una reunión nada menos que con el entonces presidente Obama, donde el adorable pequeño lució una hermosa bata. Posteriormente, Obama bromeó en sus redes sociales diciendo que el príncipe George se había presentado a la reunión con una bata de baño, lo que conlleva una clara violación del protocolo. La vestimenta que llevaba el jovencito provocó el llamado efecto príncipe George. Y es que, desde que nació, todas las prendas que ha llevado el pequeño se agotaron. Como era de esperar, las ventas de estas batas en su visita con Obama se dispararon en un 750%. En 2015, con tan solo dos añitos, ocupó el puesto número 49 en la lista de los 50 hombres mejor vestidos de Gran Bretaña. Ya dicen que una persona que sabe vestir es capaz de parecer un galán hasta con cualquier trapito. Al año siguiente, el pequeño se cambió a la escuela privada de primaria Thomas Battersea, que se encuentra a tan solo 20 minutos del palacio de Kensington, en donde vive con sus padres y hermanos. El precio de esta escuela es de 23.000 dólares al año. No sé ustedes, pero nosotros apreciamos el esfuerzo que hacen los padres de George para que el pequeño lleve una vida completamente normal en un colegio privado que tan solo cuesta casi 2.000 dólares al mes. Allí el pequeño tuvo un primer año de introducción al arte, la danza, el teatro, las matemáticas, entre otras enseñanzas. Desde luego, esperamos que por ese precio le conviertan en una mezcla entre Leonardo da Vinci y Michael Jackson por lo menos. En un vídeo de YouTube podemos apreciar cómo el príncipe George baja del coche con su padre para asistir en lo que sería su primer día de colegio. Y vemos que él está bastante tranquilo luciendo los pantalones cortos que en todas ocasiones lleva. Recordamos que para las estrictas normas de protocolo, un príncipe no puede llevar los largos hasta que cumpla los 8 años por considerarse de clase baja, ya saben. Vaya, parece que para esto sí que somos príncipes, ¿verdad? Posteriormente, William llevó a su hijo al discurso de inauguración de un nuevo centro de rehabilitación y defensa nacional en Nottinghamshire, donde el pequeño disfrutó viendo la excavadora en acción, seguro soñando con poder algún día ponerse a los mandos de esa máquina de transformar el mundo. Tranquilo George, tus manos eran capaces de crear cosas mucho más importantes, te lo aseguramos. Nos queda claro que al pequeño George le encantan los coches, camiones, aviones y hasta helicópteros. De hecho, en diciembre de 2017, el príncipe pidió en la carta de Papa Noel que le regalaran solo un coche de policía. También hemos descubierto que su película favorita es el Rey León. Vaya, qué raro que el protagonista en la película también sea un príncipe que se transforma en rey. La última vez que vimos a George en los medios públicos fue apenas hace unos días. Las imágenes lo mostraban junto a su hermana pequeña Charlotte y su prima Mia Tyndall, disfrutando de un fabuloso día en una feria en donde pudieron jugar con las típicas cosas de un parque de diversiones. Y también quedaron maravillados ante las pruebas de caballos. Parece ser que el pequeño George se está adaptando muy pronto a todo lo que conlleva ser príncipe y futuro rey. ¿Les gusta el estilismo al que ya nos tiene acostumbrado el príncipe George? ¿Creen que será un digno sucesor al trono? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!